Volvemos a saludar ahora a Soledad porque se viene un fin de semana para los trateros que es eterno, ¿no? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué felicidad! Sí, aparte arrancamos hoy el móvil contándonos que el tiempo y el clima va a estar recontrafavorable, así que buenísimo. Como bien dijiste, tenemos doble programación este fin de semana en el profesor Julio Rodríguez y también voy a aprovechar del tiempo para contar de una campaña que nuevamente está siendo campana alargada como todos los años para el Día del Niño, así que les pido a todos que por ahí me presten un poquito de atención, así me ayudan. En principio contarles esta doble programación que, bueno, fue anunciada la semana anterior y que de contar con cantidad de ejemplares suficientes iba a haber doble programación, bueno, así fue. Se organizaron doble programación el día domingo 14 y el día lunes 15, el domingo con una programación de nueve carreras que da comienzo a las 12 del mediodía, donde nosotros destacamos la sexta carrera que se va a disputar a las 15 y 30 horas, es un clásico de productos mayores handicap, clásico General San Martín sobre la distancia de 1.609 metros. En la misma la van a disputar con el número 1, Gorar Gloss, con el número 2, Goralocou Agus, con el número 3, Obligado, con el número 4, Albionkin Oma y con el número 5, Goralocou Marquina. Bueno, la verdad que espera hacer una gran carrera, estos ejemplares al menos en la ciudad de Pehuajó nunca se han enfrentado, si bien no hay ninguna de la ciudad de Pehuajó, tenemos dos representantes de nuestro hipódromo que es el ejemplar número 1, Gorar Gloss, que viene invicto en sus presentaciones, y también la potranca Albionkin Oma que viene liderando las estadísticas, al menos en el profesor Julio Rodríguez, que es Albionkin Oma. El resto son ejemplares que nos han visitado, pero que no se han juntado entre ellos, y es un clásico que de verdad va a estar buenísimo para poder aprovecharlos todos los troteros. Esto en el sexto turno. En el noveno turno se va a estar disputando la carrera de mayor hándicap, a las 17.30 horas será el campanazo, está reservada para ejemplares de primera categoría raya, 20, 30 y 40 metros sobre la distancia de 1.609 metros, en la misma la van a disputar con el número 1, Albionkin Unibomber, con el número 2, Albionkin Ligero, con el número 3, Gorard Gavilán, con el número 4, Trelpondrex Bariloche, con el número 5, Solviking Capataz, y con el número 6, Albion Jackson Coco. En esta novena carrera, el ejemplar número 3 y 4, Gavilán y Bariloche, lo harán desde la tercera fila, mientras que el ejemplar número 5, Solviking Capataz, lo hará desde la cuarta fila, y el pego agencia, Albion Jackson Coco, largará desde la quinta fila. También un carrerón para que todos podamos apreciar. 9, dije que eran las del día domingo, seguramente, y no hace falta que lo consulte, porque esto ya es tradicional, el profesor Julio Rodríguez estará sorteando la tradicional bicicleta entre todos los niños del profesor Julio Rodríguez. Bien. No, no, el 21 es esto. Ah. Me estoy adelantando una semana. Perdón, el 21 seguramente se estará sorteando la tradicional bicicleta, porque no sé qué pasó este año. Viste que... Con el día del niño. Ah, a ver. Yo con los desayunos te digo que... Yo te cuento qué es lo que pasa con el día de, porque es así y pasa siempre. Depende de cómo esté el tema de la economía, el día de se atrasa o se adelanta para que la gente la agarre justito cuando cobre el sueldo. Como ahora hubo inconvenientes, los hay con el tema de los cambios, recambios, idas y venidas del tema de los aumentos y no aumentos y demás, y ha habido un lío bastante particular, se mueve otra vez para más adelante. Y va a ser el domingo anterior y después terminó siendo el domingo siguiente. Pasa siempre y presta la atención que... Se especula mucho. Se especula muchísimo. Sobre todo para el día del niño, porque es cuando la gente más gasta. ¿Entendés? Porque tengas o no tengas, generalmente tratas de comprarle algo a los más chiquitos de la casa. Cuando es para ahí el día de la madre o algo así, alguna pilchita, alguna cosita un poco más sencilla. Farsa-faz. Sí, por esa farsa-faz también, pero en el día del niño generalmente, y es por estudios, no es que lo digo yo, es por estudios que se han hecho, de mercado y demás, es como que se vende mucho más. Aunque sea una cosita chiquitita, siempre algo le compras al chico. Entonces, por eso, te esperan para que cobre el suelo y después te ejecutan con un día del niño, felices todos. Es así. Pasamos al día lunes. ¿Qué te parece el día de lunes? La reunión número 25. Las carreras comenzarán a las 12 y 30 del mediodía y son ocho las que se programaron. Nosotros vamos a destacar la sexa nuevamente a las 16 horas. Una carrera que está reservada para productos ganadores de una, dos y tres competencias sobre la distancia de 1.609 metros. Con el número 1, Acatés Muñeco Princesa. Con el número 2, Isla y Cátulo Preludio. Con el número 3, Loli. Con el número 4, Albionkin Monona. Con el número 5, Gorar Balwada. Con el número 6, Albionkin Val. Con el número 7, Gorar Iñaki. Con el número 8, Goralocou Pehuajó. En esta sexta carrera, el ejemplar número 6 y 7, Val e Iñaki largarán desde la segunda fila, mientras que el pupilo del estuble la bombonera, Goralocou Pehuajó, lo hará desde la tercera fila. Bien. Resaltamos también la octava y última carrera de la programación, que está reservada para ejemplares de tercera categoría, Raya I10 metros, sobre 1.500 metros, cortita, rapidita, ligerita. Cuatro son los ejemplares inscriptos. Con el número 1, Albion Jackson el Diablo, que viene de ganar el domingo pasado. Con el número 2, Eterno Muñeco Preferida. Con el número 3, Albionkin Emerilita. Y con el número 4, Sol Viking Malena. Estas son entonces todas las programaciones para estos dos días, con, como dije al principio, 9 el día domingo, 8 el día lunes, 10 pesos la entrada, y el día lindo, porque ya lo dijo Andrea Pérez en las cosas como son, entonces, ya está. Es nuestra voz. Ayer me putean a mí, claro, es así. Yo no soy la voz del pueblo. Solé, ahí decías una campaña que estás organizando como cada año, desde Campana de Largada, para el Día del Niño, que es el otro fin de semana. Así es, ya será con este, el tercer año consecutivo, que intentamos sacarle una sonrisa a los chicos, a nuestros niños del trote, que son muchísimos, se acercan hasta niños del barrio, y como dije hoy, si bien la asociación trotepehuajense ya es tan tradicional que le regale una bicicleta a los niños, nosotros también siempre nos sumamos con algo, y al igual que el año pasado, vamos a armar bolsitas de chupetines y caramelos, así que todos aquellos que quieran colaborar serán recontra, bien recibidos, nos está llamando la atención esto de que el año pasado, para esta altura, ya teníamos casi todas las bolsas, este año, no sé si es porque no le hemos dado mucha difusión, o porque hemos molestado bastante durante el año, pidiendo, pero bueno, de todas maneras, nosotros siempre nos arreglamos para que todos los nenes tengan su bolsita, la idea es como siempre entrar a la pista, este año va a entrar la Peppa Pig, me muero, porque el traje es grande y me anda, porque el de Mickey Mouse no me entraba, les cuento a la gente, me muero, el de Mickey Mouse era muy chiquitito, así como para una flaquita, y no, no, no entraba, así que bueno, va a entrar la Peppa Pig, que es gordota, es guaquita, ¿viste? Va a entrar la Peppa Pig al hipódromo, a la pista, con, de esto quiero sí aclarar que se hace cargo la comisión, siempre, además de autorizarme, porque no es que puedo entrar porque quiero, además de autorizarme, se harán cargo de este traje, del alquiler, del disfraz, y quiero agradecerle, porque la verdad que siempre hincho con estas cosas, que sacarle una sonrisa a los nenes es algo que no tiene precio, y ya lo estoy imaginando como ponían en una publicación pegaditos al, trepaditos al alambre, pidiendo su bolsita, alguno que hace trampa, que tenemos una idea ahí, voy a tener una acompañante al lado de la Peppa Pig que les va a poner un sello en la frente, de la Peppa Pig, va a ir un sello, para que no repitan la bolsita, para que todos tengan su bolsita de golosina, y además para jugar un ratito con ellos esos 10 o 15 minutos que dura la entrega de golosinas, así que todos los que quieran donar caramelos y chupetines para que sean todas las bolsitas iguales, lo pueden traer a la radio, estrada 468, o se pueden comunicar al 1541-1083, y nosotros vamos a buscar las bolsitas, ya tenemos ahí algunas donaciones, pero nos hacen falta más. Bien, Sole, felicitaciones una vez más, está buenísimo que hinches con estas cosas, porque vienen bien, siempre la solidaridad es bienvenida, así que felicitaciones, por supuesto, acompañando nosotros desde la radio cada una de tus iniciativas, y bueno, disfrutar de un fin de semana a puro trote, se te ve feliz, no te entra la sonrisa en la cara, pero será posible. Bueno, cerramos, ya puede empezar a disfrutar de su fin de semana, queda hoy todavía a la tarde. Yo tengo a Betty Correjo a partir de las 19 horas con contextos, creo que hoy se tortea la picada. Yo quiero esa picada, yo quiero una picada, qué rico, qué rico, hoy para un viernes, ponele, tardecita, noche, picada, con algún algo. Ah, no, claro, no podemos promocionar los programas. Claro, para que no se enoje el resto, Dios querido. Bueno, nada, saludos a toda la gente que tiene programas con nosotros, que le agradecemos muchísimo por acompañarme. Yo voy a ser piquete porque campana, si no hablo yo, no habla nadie. No, es que yo no hablo ni del nuestro. Vos sabés que alguna vez me dijeron, si no fuera por los avances que salen de la artística, yo no nombro el programa. Y es verdad, pero bueno, hay cosas más importantes que autonombrarse. Es una realidad, el autobombo no es algo de lo que estemos acostumbrados. ¿Es necesario ser tan protagonista o querer ser siempre protagonista? Yo no estoy de acuerdo con esa situación ni con esa postura, no es mi manera de trabajar. Bueno, pero hay un montón de soldados que sí. Pero viste que cuando sos soldado tenés que obedecer al dirigente. A alguien. A alguien. A alguien que te dirija, no sé, a la voz. Del pueblo, ¿no? ¿Cerramos? Cerramos. Cerramos el espacio, cerramos el móvil, nos queda todavía mucha más información para compartir. Bienvenido a fin de semana largo, ya estamos ahí, a un paso.